Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos en esta maravillosa mañana de 31 de mayo, iniciando entonces el conversatorio que tiene como tema todo lo que tiene que ver con la educación hospitalaria. Tenemos dos invitadas de lujo y un equipo de trabajo que también ha puesto su mejor esfuerzo porque esto resulte de la mejor manera. Yo ahora voy a dejar al grupo agradecer particularmente a Sofía y a Camila que han tenido la generosidad de regalarnos este tiempo y de prepararse para poder conversar con nosotros y compartir su experiencia, que es muy distinta, ya van a saber por qué cuando se presenten nuestras invitadas, pero ahora voy a dejar con ustedes a Yael Arevalo, estudiante de la práctica 1. Él les va a contar más cosas de este conversatorio. Así que muchas gracias. Ah, yo voy a apagar la cámara y van a ver ustedes que las personas que hablan van a ir siempre mostrando su rostro, ¿ya? Buenos días a todos. Antes de iniciar el conversatorio mencionaremos a quién hace imposible que se realice esta instancia, junto a sus labores correspondientes. Para contextualización del tema, nos va a hablar Valeria Sandoval. El guión, Daniel Ibarra. La presentación de las invitadas, Alexandra Riquelme. Elaboración de preguntas, Carolina Ramírez, Isidora Arriagada y Yubitza Salas. El cierre del conversatorio será realizado por Victoria Araneda. La síntesis escrita del conversatorio, el cual será realizado por Priscila Augusto durante este, para luego ser enviada a vuestros docentes. El moderador Fernando Lave, junto a quien les hablan, y la moderadora del chat, igualmente. Junto a nuestras dos invitadas, Sandoval sobre las aulas hospitalarias, para finalizar con alguna pregunta o inquietud que haya surgido durante esta instancia. Primero, nuestra compañera Valeria nos creará la contextualización sobre las aulas hospitalarias. Esperando que sea de su agrado, le doy la palabra a Valeria Sandoval para que realice su intervención. Hola, buen día compañeras, compañeras, profesoras y profesores. Como ya dijo mi compañera, me toca hacer la contextualización sobre el conversatorio del día de hoy. Y este se trata sobre la labor de los educadores diferenciales dentro del contexto hospitalario. El objetivo de nuestro conversatorio es conocer el rol que cumplen los educadores diferenciales dentro de este contexto de aulas hospitalarias en Chile, tomando en cuenta los desafíos, la identidad docente y el quehacer profesional propio dentro de este contexto. Y para ahondar un poco más en el contexto histórico de este, el 1 de marzo de 1960 se creó la primera escuela básica chilena dentro de un recinto hospitalario. Y actualmente hay 53 escuelas y aulas hospitalarias reconocidas por el ministerio de educación. 45 de estas tienen dependencia particular subvencionada y las cuales están a carga de fundaciones y corporaciones sin fines de lucro y están ligadas al sistema de enfermedades de niños, niñas y jóvenes. Hay 7 dependencias subvencionadas municipales y hay una aula hospitalaria con dependencia de la dirección de educación pública. y para ahondar en todas estas temáticas del aula hospitalaria, mi compañera Alexandra va a presentar a nuestras invitadas del día de hoy para poder dar comienzo al conversatorio. Buenos días a todos y a todas. Tengo el agrado de presentar a nuestras invitadas. Una de ellas es Sofía González Peña, quien es titulada en Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad de Santiago de Chile, Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida en la Universidad de Barcelona, con 5 años de experiencia en el contexto hospitalario, siendo practicante y voluntaria en el aula hospitalaria de la Clínica Santa María durante el 2017. Director y profesora de la Escuela Hospitalaria Padre Hurtado en el año 2018 y director y profesora en la Escuela Hospitalaria Clínica Bicentenario desde el 2018 hasta la fecha. Nuestra otra invitada es Camila Escarate, tiene 22 años y está cursando el quinto año en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, especialidad problemas de aprendizaje. Actualmente se encuentra realizando su práctica profesional en la Escuela Hospitalaria Clínica Bicentenario. Ya presentada nuestra invitada, le daremos la palabra para iniciar el conversatorio. Es importante decir que desde ya se encuentra habilitado el chat para que tengan la confianza de realizar las preguntas que deseen. Inicialmente partirá hablando la profesora Sofía González. Recordarle a nuestra invitada es que cercano a los dos minutos finales de presentación levantaré la mano en el chat para que sepan que se está acabando el tiempo. Y sin nada más que agregarlos y las dejo con la profesora Sofía González. Muchas gracias por la presentación, muy buenos días a todos y todas. Quiero agradecer también la invitación porque para mí es muy importante poder compartir esto que nosotras hacemos, que es tan bonito. Voy a compartir mi pantalla un momento. Bueno, como habían comentado, estoy trabajando actualmente, soy directora de la Escuela Hospitalaria Clínica Bicentenario. Nosotros nos ubicamos en Estación Central en la Clínica Red Salud Santiago, que anteriormente se llamaba Bicentenario y nos quedamos con el nombre anterior. Tenemos 32 estudiantes matriculados, son la mayoría derivados de la institución Teletón. Ya nosotros, todos los niños que llegan a nuestra escuela son derivados por algún médico que permite que puedan darle continuidad a sus estudios en nuestro contexto. Ellos son niños que no pueden asistir a una escuela regular o una escuela especial debido a su situación de enfermedad. Por lo tanto, nosotros los acogemos durante su periodo de tratamiento o tratamos de que ellos puedan continuar con esto. Esto todo en marco de lo que es la pedagogía hospitalaria. Ya esta es una disciplina, una disciplina de carácter científico, académico y profesional, ya que integra todas las actuaciones educativas y psicoeducativas que tienen que ser de calidad, obviamente, dirigidas a las personas que tienen problemas de salud y a sus familias con el objeto, perdón, de garantizar el cumplimiento de sus derechos, que es sumamente importante en este contexto. Ya estamos dando respuesta también a las necesidades biopsicosociales de cada uno de los chicos, desarrollando sus potencialidades y mejorando su calidad de vida, que eso es lo más importante. También tenemos, bueno, como información general, es un, tenemos un tipo de enseñanza mixta, tenemos niños y niñas y jóvenes también que están desde pre básica hasta media, o sea, desde pre kinder hasta media, hasta cuarto media. Nosotros tenemos y estamos en la mañana habitualmente. Nuestro horario regular era de nueve a dos de la tarde, más o menos, que eran las clases en las que estábamos durante todo el día. Son estudiantes, como les mencionaba anteriormente, derivados por los médicos tratantes con diversas patologías, entre ellas, parálisis cerebral, tratamientos oncológicos, salud mental y otros síndromes muy variados. Ya siempre tenemos nuevos desafíos, tenemos chicos con TEA, etcétera. Entonces, es muy importante también mencionar en este espacio que es una situación de enfermedad, un contexto en el que van a tener que vivir muchos de ellos toda su vida, pero eso no define al niño, sino que nosotros nos enfocamos en sus potencialidades, en las cosas que podemos ir trabajando, pero eso no nos limita en ningún sentido para seguir potenciando cada día más sus características personales. Ya nuestros sellos educativos como escuela también son la vinculación e integración de la familia en el proceso, la inclusión y atención a la diversidad, la formación integral con aprendizajes de calidad, innovación y liderazgo, los procesos de enseñanza y la promesión de la resiliencia en toda la comunidad educativa. Esto nos permite llevar un desarrollo integral de los aprendizajes de cada uno de ellos en su ámbito personal, ¿cierto? Trabajamos con una psicóloga también que nos va apoyando en el proceso de cada uno de los estudiantes, de los y las estudiantes. Esta es nuestra escuela hospitalaria, hay algunas fotitos, más adelante igual les voy a mostrar más. Trabajamos con un programa formativo que busca compensar las necesidades educativas que presentan niños, niñas y adolescentes, que como les mencionaba, se ven imposibilitados debido a su situación de salud, asistir a escuelas regulares. Ya nosotros estamos reconocidos por el Ministerio de Educación, nosotros podemos promover a los estudiantes, colocamos calificaciones, igual que cualquier otra escuela, pero en un contexto diferente, ¿cierto? Tenemos las tres modalidades de trabajo, que son aula hospitalaria, ahí tenemos unas fotos con los chicos en la escuela, también en atención domiciliaria, ¿cierto? O sea, la docente se traslada hasta los domicilios de los estudiantes. En el aula hospitalaria, que me olvidé mencionar, ahí los chicos son los que están hospitalizados, los que llegan a la escuela. Hay un pequeño sector en la unidad de pediatría de la clínica, donde nos dieron un pequeñito espacio, donde podemos recibir a los chicos, trabajar con ellos en conjunto. Los niños que están hospitalizados muchas veces pueden salir de sus habitaciones e ir ahí e interactuar entre ellos, que es muy importante también fomentar la socialización en este contexto, ya que la situación de enfermedad muchas veces hace un aislamiento social. Y esto obviamente lo favorece y permite que, o sea, perdón, favorece que ellos se puedan sociabilizar entre ellos, ¿ya? También tenemos la atención en sala cama, ¿cierto? Si el niño no puede trasladarse a la escuela, nosotros vamos hasta su habitación, le hacemos clases ahí, y ahí se puede ver cómo estábamos pintando, ¿cierto? Les llevamos materiales, ahí también hicimos una graduación, le hacemos reconocimientos en las mismas habitaciones cuando ellos no pueden salir, ¿ya? Bueno, los profesionales que trabajan en esta área, o al menos en nuestra escuela, ya es diferente en cada una de las escuelas, pero actualmente nosotros conformamos un equipo de siete personas, siete profesionales que se dan mucho de sí mismos para poder cumplir, sobre todo en este contexto online, que después voy a comentar un poquito. Una docente, bueno, está la docente de Educación General Básica, que soy yo, que trabajo con el segundo ciclo de enseñanza, desde sexto a cuarto medio, si es que hay estudiantes de ese nivel. Tenemos tres educadoras diferenciales que se centran principalmente en atención domiciliaria, o sea, que van a los domicilios de los chicos. Las educadoras diferenciales en esta área, que es lo que a ustedes les interesa, ellas trabajan principalmente con chicos con mayores dificultades, eso quiere decir con estudiantes con parálisis cerebral severa principalmente, que tienen esta situación de enfermedad, ellas son las que reciben a estos estudiantes y trabajan directamente con ellos. También el primer ciclo de enseñanza, actualmente una de las docentes, una de las educadoras diferenciales está trabajando desde preescolar hasta cuarto básico. Cuarto, quinto básico, dependiendo de la disponibilidad. ¿Cierto? También tenemos una psicóloga, quien da acompañamiento para las apoderadas estudiantes y también para las docentes, sobre todo en este contexto online, como les mencionaba, ha sido muy difícil para nosotras poder llevar toda la carga laboral, también las situaciones de los apoderados y acompañándolos de la mejor forma. Entonces, ella ha sido un apoyo para todos nosotros, para toda la comunidad educativa en conjunto. Ya también contamos con una arte terapeuta, quien realiza clases de artes visuales a los pequeños y a los más grandes en bloques separados y hacen actividades que tienen que ver con sus capacidades, su desarrollo, principalmente en el ámbito del aula. Ya ella trabaja solamente con aula por ahora, también ha tomado algunos pequeños de domicilio que pueden estar en sus clases, que pueden ir trabajando con ella de forma un poco más autónoma. También contamos con un asistente de aula, quien nos apoya actualmente a todas las docentes en el quehacer pedagógico, nos va colaborando con material, etc. Bueno, aquí yo hice un pequeño video que es una recopilación de imágenes, fotografías que hemos ido haciendo durante toda nuestra, desde la fundación, desde la escuela, hasta actualmente. Ahí tenemos el año 2018 y 2019. Hacemos actividades como las que están acá, ¿cierto? Que los chicos se disfrazan, podemos hacer actividades de fiestas patrias, hemos hecho bailes con los niños. También pudimos presentar las obras de arte de cada uno de nuestros estudiantes en el frontis de la clínica. Las graduaciones también, que son súper emotivas, súper bonitas, donde todos pueden participar. Ahí hay otras actividades que hemos ido desarrollando en la escuela. Ahí hay varios estudiantes que ya han sido, ya han salido de alta, ¿cierto? Ellos una vez que terminan su tratamiento pueden volver a su escuela regular o a una escuela especial si es que ellos lo determinan. En el contexto online, año 2020, ahí nosotras trabajamos de forma remota, igual que ahora, ¿cierto? A través del Zoom o del Meet, vamos haciendo actividades con ellos. Los papás son los principales guías para los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, o niños más pequeños, tienen que estar los papás ahí acompañando, apoyando. Ha sido un trabajo arduo, muy bonito, sí, también de mucho aprendizaje, tanto para los niños como para nosotras, como docentes. Ahí se pueden seguir viendo imágenes, ¿cierto? Como en el contexto online, hemos hecho diferentes actividades. Hemos podido, también nos ha permitido vincular a los estudiantes, cosa que antes no podíamos, ¿cierto? Nosotros íbamos a las casas y estábamos ahí con ellos, pero ahora ellos se pueden vincular con sus compañeros, pueden conocer a las demás profesoras de una forma mucho más cercana. Si bien antes hacíamos actividades en la escuela, eran cada cierto tiempo, ahora podemos hacer actividades todas las semanas y es mucho más beneficioso para cada uno y cada una de ellas. Desde los ámbitos como más complejos para nosotras como trabajadoras y como docentes, ¿cierto? Ha sido, sobre todo en este contexto, es el tema de las pérdidas. Ya el duelo en este contexto es una de las cosas más complejas. Creo que ha sido lo más difícil, ¿cierto? Perder a un estudiante. Actualmente nosotros tenemos protocolos para seguir en estos casos, de acompañamiento psicológico, de qué decir, o sea, no hay mucho que decir en una situación así, sobre todo para poder acompañar a los padres, que es tan complejo, ¿cierto? Pero eso es como una de las partes más difíciles de este trabajo, sobre todo cuando uno se encariña tanto con cada uno de ellos en el proceso. Entonces eso era lo que yo quería comentar, no quería extenderme mucho, quizás quedaron algunas cosas ahí en el tintero, pero ahí están ahí también los contactos de la escuela hospitalaria, por si a ustedes les interesa saber más, tenemos Instagram, Facebook, ahí vamos subiendo las actividades que vamos desarrollando, también el correo por si quedan dudas o cualquier cosa que necesiten. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias profesora Sofía por su presentación. Ahora daremos espacio para que Camila Escarate comience su presentación. Gracias, también quería decir buenos días a todos, bueno, sí, buenos días a todos y darles las gracias por la invitación. Cayo también hice una presentación, la voy a compartir. ¿Se logra ver bien? Sí. Ya, quería partir contando de que la presentación la hice en base a algunas preguntas que me llegaron, así que para responder esas dudas, la primera pregunta es, ¿qué características tienen sus estudiantes? Yo actualmente estoy haciendo la práctica en la clínica bicentenario, con la profesora Fernanda Mendoza. Actualmente tengo ocho de sus estudiantes que cursan desde tercero básico hasta segundo medio. Todos son de modalidad de atención domiciliaria, que ahora por el contexto pandemia es online, y el diagnóstico médico se comparte o se divide en seis estudiantes que tienen parálisis cerebral, en diferentes grados, y dos estudiantes que tienen trastorno del espectro T. ¿Cómo se trabaja con cada estudiante? El trabajo con cada estudiante es súper personalizado, a pesar de que tenemos clases multigrados, va súper focalizado a cada uno de ellos. La forma de pasar las clases tiene que ver con el currículum de enseñanza regular, pero con sus respectivas adecuaciones, ya que en el fondo pasar el objetivo como tal no se logra dar. Y también se trabaja y se involucra mucho a las familias en el proceso de aprendizaje, entendiendo que más ahora que estamos como en una modalidad online, donde los papás o el adulto a cargo de, que está acompañando al estudiante, es como nuestra representación ahí, donde ellos nos ayudan y nos guían para que la clase se dé como uno espera que pueda darse en realidad. ¿Cómo se trabaja con cada estudiante? Bueno, acá tenemos como dos formas de llevar la clase, dependiendo igual del diagnóstico de los chicos. Por ejemplo, para los estudiantes que tienen parálisis cerebral, se sigue una estructura que se repite en todas las clases. Partimos con una canción inicial, que es la misma siempre, y esa canción inicial también se incorpora como un instrumento musical. Esto es como para anticipar, los alumnos ya saben que con esa canción se da el inicio de la clase y ya podemos empezar. Terminada la canción, es importante preguntar cómo se sienten, si están felices, si están tristes, si se sienten con sueños, porque eso es súper importante para saber cómo poder llevar la clase más adelante, para también estar pendiente y consciente si el alumno se encuentra cansado, si tiene sueño o si anímicamente tal vez no se siente tan bien. Lo mismo si se siente feliz. Luego contextualizamos con el día en el que nos encontramos y la estación del año. Esa rutina siempre se da. Luego viene el contenido como tal, pasamos la clase, interactuamos con los papás, ponemos videos, imágenes, ojalá presentaciones bien llamativas, y luego de eso pasamos a la actividad. Siempre que pasamos a la actividad mencionamos de qué se va a tratar la actividad, ponemos los materiales ya sea escrito o con imágenes, y las instrucciones del paso a paso de lo que se va a hacer. Esto igual nos ayuda para que el estudiante anticipe lo que va a venir, y también para que los papás tengan una idea de lo que se va a realizar en la clase. Finalmente, ya hacemos un resumen de la clase, de lo que se vio, y terminamos con la canción de cierre, que terminando la canción no se da ninguna otra información más. Ese es el término de la clase. En relación a los estudiantes que tienen TEA, el ritmo de la clase es más libre. Usualmente partimos con un juego inicial, que a veces tiene relación con la clase y otras veces no, para poder como involucrar al alumno con el inicio de la clase. Pueden ser juegos de memoria, sopa de letras, que adivinen el sonido de algún animal. Esa ha sido como la principal actividad que he trabajado. Luego le pregunto, ¿cómo se siente también en la escala de 1 a 9? Ponemos imágenes, tal vez, de algún perro, de algún animal, de alguna caricatura, y que él nos pueda contar cómo se siente reflejado en esa imagen. Siempre damos la posibilidad de que interactúen también encerrándolo, que sea más de uno, o que ellos no expresen, tal vez, no con las imágenes. Por ejemplo, también ponemos emojis que reflejan su emocionalidad. Luego pasamos el contenido, vemos la materia, también con imágenes, videos, que sea llamativo. Luego pasamos a la actividad, que también tiene relación con dar los materiales y las instrucciones de manera clara. Luego hacemos un resumen de la clase, en donde participa más el estudiante, nos puede contar qué fue lo que vimos hoy. También, que eso también se incluye con el cierre de la clase, preguntas de metacognición, de qué fue lo que vimos, qué fue lo que aprendimos, algún concepto nuevo que haya aprendido en la clase, cómo lo aprendió, etc. Y luego volvemos a finalizar con la emoción, para saber si el estudiante se sigue encontrando, cómo inició la clase, o tal vez se encuentra más contento por los logros, o tal vez un poco más frustrado. Yo considero que es importante saber cómo termina la emocionalidad del alumno de la clase. En relación a qué tipo de estrategias usó para trabajar de manera óptima, lo que a mí me ha resultado bien hasta ahora, es siempre tener apoyo visual y auditivo, tratar de que las clases tengan imágenes, que tengan música, videos, que si vamos a ver un cuento, tal vez poner el video de ese cuento, y que sea bien llamativo para el estudiante. Otra cosa que me ha resultado bien, es trabajar con el material concreto, y aquí me refiero con esto, por ejemplo, si vamos a hacer una clase de las zonas climáticas, tocar, por ejemplo, ya tenemos la zona cálida, la zona templada, la zona fría, tocar algo cálido, tocar algo templado, tocar algo frío, que puedan identificar a través de la temperatura, la zona. Por ejemplo, si la zona cálida va a reflejar un desierto, que podamos tocar algo similar a la arena, ya sea sal o harina, que puedan tocarlo, sentirlo, sino por ejemplo, continuando con las zonas climáticas, si vamos a hacer un viaje a estas zonas climáticas, qué ropa deberíamos llevar, entonces los estudiantes tienen en su casa ya, la vestimenta, por ejemplo, si son sandalias, o letras de sol, o si en la zona temprada, tal vez una polera, un polerón, para la zona fría, los chicos llevaron gorros de lana, cosas para abrivarse, todo eso que ellos puedan tocarlo y manipularlo. En relación a otra estrategia que me ha resultado bien, es dar las instrucciones claras para el estudiante, y para el adulto que nos acompaña en la clase. Siento que es importante que el alumno sepa, qué es lo que va a venir en la actividad, y que los papás también tengan claridad de qué es lo que vamos a trabajar, para que ellos también nos puedan apoyar, desde la casa. La idea es que siempre le estemos anticipando al estudiante, qué es lo que va a venir, cómo lo vamos a hacer, y también cómo vamos a ir haciendo la actividad, para avisarle al adulto que está ahí acompañando al estudiante. También, por ejemplo, si hay actividades que el estudiante no las puede realizar, también es importante avisarle que, por ejemplo, ya vamos a utilizar tijera, pero para esta ocasión nos va a ayudar la mamá, o el adulto que está ahí acompañándonos, porque puede ser peligroso si nos queremos algún accidente. Siempre avisarle lo que vamos a hacer, y lo que no pueden hacer, también avisarlo por qué no lo van a hacer. Y finalmente, estar pendiente del estudiante, y que ellos, y ellas sean los protagonistas de la clase. Es importante que mientras estamos haciendo la clase, siempre estemos pendientes, de cómo se encuentra el estudiante, porque puede pasar que en el transcurso, los medicamentos se queden dormidos, o se sientan incómodos, o tengan que tomar algún medicamento. Entonces, siempre es importante estar vigilando, y estar atento a esas señales, para o hacer una pausa, preguntarle al alumno, o preguntarle al adulto que acompañe en ese entonces, si el alumno, el estudiante se siente bien, para seguir con la clase, o si no, detenerla, y darle las instrucciones de lo que viene, y que ella lo pueda hacer en un ambiente más cómodo, cuando el estudiante se encuentre mejor. Y en relación a los adultos que acompañe en la clase, puede ser un familiar, prácticamente casi siempre es la mamá, pero también puede ser algún adulto, o algún profesional de la salud. Me ha tocado que he tenido que trabajar con enfermeros, y con TENS, que nos ayuda también en la realización de la clase. ¿Se trabaja de la misma manera con estudiantes de educación media, a comparación de niños más pequeños? Y a esta pregunta, a partir de mi experiencia en la escuela hospitalaria, igual depende un poco del diagnóstico del estudiante. El año pasado, mi práctica integrada también la realicé en este centro, y también me tocó trabajar con estudiantes que eran de enseñanza media, que también fue todo un desafío, y si uno compara eso con estudiantes más pequeños, obviamente el trabajo no es igual. Estamos hablando de que están las alumnas más grandes en un periodo de adolescencia, donde sus intereses son distintos, tienen otra mirada, entonces trabajar con ellas también implica tratar de llamar la atención de ellas de otras maneras, que con los alumnos más pequeños. Ahora en relación en el contexto actual que me encuentro, creo que el trabajo con niñas más pequeños y con niños más grandes, sí se parece un poco en la forma de llevar la clase. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de que los chicos con parálisis se puedan encontrar en enseñanza media, uno igual al momento de hacer la clase trata de bajarlo, si uno lo hiciera a niños más pequeños. Esto tiene que ver igual con la dificultad, y con lo que podamos hacer dentro de la clase. Y por último, ¿qué tipos de cuadros presentan los estudiantes? Acá los tengo separados por curso y por diagnóstico médico. Tenemos mielitis plástica, autismo leve, patálisis cerebral y síndrome de West, parálisis cerebral severa, epilepsia respectaria, lupus, tetraparencia mixta, tenemos parálisis cerebral, tetraparencia hepástica doble mixta, daño pulmonar crónico, parálisis cerebral severa, epilepsia GGP, y por último, parálisis cerebral hepástica grave. cada uno de estos es un alumno del estudio de trabajo, estarían los ocho estudiantes. Y con eso terminaría la presentación. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Ahora daremos espacio a una sección de preguntas elaboradas como grupo. Luego sí las dejo con mi compañera Carolina Ramírez, quien dará inicio a esta sección. ¿Estás murida, Carolina? Disculpen. Buenos días, luego de haber visto la presentación de ambas invitadas, mis compañeras, Isidora, Yubitza y yo, Carolina, les vamos a plantear algunas preguntas. Y Isidora, tomaría primero la palabra. Hola, buenos días. Mi primera pregunta va dirigida a la profesora Sofía y queríamos preguntarle si nos podía aclarar cuál es la diferencia entre aula hospitalaria y escuela hospitalaria. Y de qué manera se organizan, si se organizan de alguna manera diferente y cuál es el rango etario que suele trabajarse más. Bueno, primero, la primera pregunta cuál es la diferencia entre aula hospitalaria y escuela hospitalaria. En verdad, es como un tecnicismo más que otra cosa. Porque la escuela hospitalaria en sí es una escuela simplemente que se le dice aula porque generalmente es un pequeño espacio. Ya nosotros no tenemos una escuela como la que nosotros habitualmente conocemos o por la que todos hemos pasado, ¿cierto? Sino que es una pequeña sala dentro de un contexto médico. Por eso se le llama aula hospitalaria o eso es lo que nosotros tenemos como entendido. Nosotros le llamamos escuela porque sigue siendo una escuela, está reconocida por el ministerio. Entonces, es más que nada un tecnicismo que nosotros utilizamos con respecto a eso. Lo mismo que pasa con colegio-escuela, ¿cierto? Esto es como muy parecido. ¿Ya? ¿Me puedes volver a repetir la segunda pregunta? Que no la noté. Perdón. No se preocupe, Era. ¿De qué manera se organizan si se organizan de una manera diferente? ¿Y cuál era el rango etario que se suele trabajar más en este contexto? Ya. Con relación a la organización, bueno, van haciendo como desde las docentes. Todo parte como de la colaboración, ¿cierto? Nosotros tratamos de comunicarnos constantemente. Somos un equipo pequeño, como pudieron ver. Entonces, es muy importante como estar comunicándonos, organizándonos. También parte desde dirección. Nosotras tratamos de ir viendo. Ahora, actualmente, he estado un poco desorganizado en el tema de la cantidad de estudiantes que tenemos porque como estamos en pandemia, podemos tomar muchos más niños de los que tomaríamos, por ejemplo, al ir a domicilio. ¿Ya? Entonces, ha estado ahí un poco más desorganizado, pero dirección, generalmente, toda la área administrativa, vamos organizando cómo van a ir trabajando las profesoras, vamos organizando los horarios, por ejemplo, para que ojalá no pasemos o no haya una carga laboral excesiva para ninguna de las docentes. También hemos tratado de organizar, por ejemplo, los horarios para que los estudiantes puedan participar en actividades colaborativas, en conjunto, que no estén solitos, que no hayan clases individuales, ojalá, a no ser, o sea, que siempre tengan al menos una clase grupal para que ellos siempre estén en contacto y comunicándose. Nuestro rango etario va desde los cuatro hasta, yo diría ahora, hasta como los 20 años, ya, porque hay niños que están con mucho rezago escolar, por lo tanto, están en cursos muy inferiores a los que deberían ya estar o terminando su estudio. Tenemos, por ejemplo, solamente como ejemplo, un estudiante que está en primer promedio pero tiene 17 años, entonces probablemente ella vaya a estar toda la enseñanza media con nosotras y va a terminar, obviamente, con una edad mucho mayor de la que ella debería concluir sus estudios. Y ahí también vamos viendo, es muy importante en ese proceso, el tema de la reinserción escolar, buscar, ojalá, no sé, una escuela o un laboral para que ellos puedan desenvolverse de la mejor forma en sociedad. No sé si ahí respondí. Sí, respondieron muy bien. Muchas gracias por su respuesta y ahora mi compañera Carolina seguirá con la ronda de preguntas. Bien. La siguiente pregunta va dirigida a Camila. ¿Cómo se lleva a cabo la contención emocional de las familias y de qué manera los docentes pueden sobrellevar la carga emocional involucrada al contexto en el que se está trabajando? En relación a la carga emocional, bueno, cabe destacar que en el ramo acá de hospitalaria se pasa como desde que pasar un hecho en la vida y desde ahí se acudir a una hospitalaria. En el contexto en el que me encuentro, las mamás están acostumbradas igual a las clases ya de a una hospitalaria. no hay como como este estima que se pasa más en el ramo. Eso sí, también pasa el estrés, el cómo llevar las clases, tal vez no manejan tanto cómo ayudar a su hijo, tal vez también en situaciones como de enfermedades, ahora con el COVID también tuvimos situaciones donde las mamás estaban muy complicadas y creo que lo que ha resultado bien para la contención emocional es que trabajen con otros alumnos y con otras mamás. Tenemos clases multigrado y el diálogo con otras mamás ha ayudado a que los papás también se sientan como más acompañados y que sientan que no están solo en esto y que también hay otra familia que está pasando lo mismo por ella que ella. Y nosotras también como profesoras damos la instancia siempre de preguntarles cómo se encuentran si hay algo que nos quieren contar y si podemos ayudar de alguna manera tratamos así de como contener a los papás también con la situación actual de pandemia. Ahí faltó la última pregunta que era ¿de qué manera los docentes pueden sobrellevar la cara emocional involucrada al contexto en el que se trabaja? Creo que eso en mi experiencia lo reflejo bien con conversar con mi profesora guía en diálogo con otras docentes sobre mi experiencia sobre lo que nos está pasando diferentes situaciones de la clase ayuda y alivia como a la emocionalidad de la clase por ejemplo si uno se siente un poco frustrada o le gustó algo compartirlo con otras docentes ayuda a bajar este nivel de estrés y sentirse más acompañado muchas gracias Camila la siguiente pregunta la va a realizar mi compañera Yuvitza Hola buenos días muchas gracias Carolina por el pase bueno la siguiente pregunta va en relación a la contención emocional del equipo educativo queremos saber desde el rol directivo que cumple la profesora Sofía con qué herramientas se cuentan para brindar este apoyo psicológico al cuerpo docente yo lo mencioné en su presentación pero nos gustaría que nos contara un poquito más cómo se lleva a cabo esta bueno acá actualmente ha sido súper complejo yo creo que todas las docentes hemos pasado por momentos como súper claves súper complejos como de crisis porque ha sido mucha la carga laboral pero sí como mencionaba Camila también algo súper importante es la comunicación hemos estado comunicándonos constantemente entre docentes nos juntamos todos los días viernes que es la reunión técnica para conversar sobre los temas si es que hay cosas que se necesiten conversar en conjunto o también ahora estamos realizando estamos compartiendo entre docentes las experiencias de buenas prácticas cosas que nos hayan resultado con nuestros estudiantes cosas que nos puedan permitir ir mejorando nuestras prácticas y así también ir compartiendo con el otro qué cosas podría ir haciendo mejor cierto nos vamos retroalimentando por supuesto también está el apoyo y la contención de la psicóloga de la escuela cada profe cuando tiene algún problema puede acercarse a ella podemos conversarlo y ella nos entrega su apoyo en el momento que sea y cuando sea si estamos también tratando de la flexibilización en aulas hospitalarias es fundamental entonces aquí flexibilizamos si es que hay que suspender alguna clase o correr algunas cosas lo vamos moviendo cierto estamos tratando de generar también espacios de autocuidado donde nos podamos reunir solamente hacer actividades de eso para poder conversar mensualmente la psicóloga igual nos hace un taller de autocuidado de algunas temáticas que nosotras queramos abordar por lo tanto ha sido un apoyo constante en el que podamos ir compartiendo y por supuesto como escuela también tenemos un muy buen clima de trabajo entonces las profesoras entre todas somos muy amigas entonces nos comentamos todo lo que nos está pasando y si hay algún problema yo también como directora trato de siempre buscar los espacios para que ellas se sientan mejor de ir flexibilizando como decía el tiempo y las circunstancias porque siempre es muy complejo Muchas gracias por su respuesta yo ahora continuará mi compañera Isidora ahora la siguiente pregunta nos gustaría saber desde el rol que cumple Camila pero también si es que existe la posibilidad de Sofía poder responderla ¿qué tipo de dificultades se han presentado al trabajar con la familia de los estudiantes? ¿qué es lo que a ustedes les resulta más difícil? ¿Empiezo yo? Sí, por favor Ya dificultades para trabajar con la familia ¿cierto? Sí bueno cabe destacar que yo solo he estado haciendo mis prácticas en modalidad online así que ya de por sí tiene una dificultad trabajar con la familia desde pantalla en relación en relación a la experiencia que yo he tenido es difícil el trabajo con los papás en el sentido de generar este espacio de que los niños también tienen que ser más independientes y más autónomos entonces trabajar como ese espacio de que el papá o la mamá no haga el trabajo sino que lo tiene que hacer el estudiante y como que está constantemente dándoles las instrucciones a la mamá así como ya ya pero esta vez lo va a hacer por dar un nombre ya quién ella va a hacer esto ella va a pegar esto y como estar constantemente eso es como lo más difícil con el trabajo de los papás como que ellos logren entender que ese espacio es para los estudiantes ¿y cuál era la otra pregunta? Era en relación a eso que qué dificultades han presentado y qué era lo que más difícil les resultaba al trabajar en este tipo de contextos bueno era entonces está respondida ahora no sé si Sofía quiere complementar la respuesta sí bueno yo como igual he trabajado en presencialidad en presencialidad de la Cami hay un tema que es súper complejo cuando trabajamos con estudiantes en situación de enfermedad que es la sobreprotección al estudiante ya muchos papás entienden que están enfermos cierto que tienen una situación de enfermedad por la que están atravesando a veces muy difícil por ejemplo el cáncer es algo como una bomba para las familias por lo general hay mucho más resguardo y hay familias que sobreprotegen mucho al niño entonces no nos permiten ir haciendo ciertas actividades hay cierta como negación como al que uno se vaya incorporando hasta que empiezan a ver cómo el estudiante se va desenvolviendo cierto creen que no pueden hacer nada que por estar hospitalizados por ejemplo no pueden trabajar o no necesitan la escuela pero es todo lo contrario como mencionaba en la presentación es necesario que sociabilicen que puedan jugar como cualquier otro niño cierto es un niño común y corriente necesita las mismas cosas que cualquier otro niño eso es lo que está pasando por esta situación y van a haber momentos en los que esté cansado etcétera pero las familias pasan por este proceso a veces les cuesta un poquito más un poquito menos y eso ha sido una dificultad de trabajar con la familia en sí también también la dinámica la dinámica como de contexto hospitalario cierto de estar hospitalizado de estar en tratamiento es compleja porque la familia tiene que estar saliendo mucho entonces a veces muchas cancelaciones de clases muy poco muy poca participación cierto eso es muy complejo ahora en contexto online es aún más difícil porque antes por lo menos podíamos ir a la habitación si estaba hospitalizado a veces acá no hay buen internet entonces no nos podemos conectar y ahí va como el tema de la dinámica y en general ha sido esa como la dificultad con la familia las familias son súper colaboradoras dentro de todo tratando de hacer lo posible por estar siempre ahí presentes de ir ayudando a su hijo o hija y las dificultades en general era la otra ¿verdad? sí ya bueno una de las dificultades también de trabajar en el contexto hospitalario es precisamente esa la dinámica hospitalaria que estamos en clases que un estudiante por ejemplo se sienta mal necesite vomitar en el momento sobre todo con los tratamientos oncológicos tenemos que parar la clase cierto hay que dar un espacio un momento para que todos volvamos y nos sintamos a gusto o muchas veces que están interrumpiendo las enfermeras porque tienen que ingresar a la escuela y poder hacerle el tratamiento o tomar la presión o hacer cualquier cosa entonces los niños salen y entran de la sala constantemente hay que estar pausando la clase volviendo a retomarla constantemente y precisamente lo que mencionaba como cuando los niños se sienten mal hay que tener muchas estrategias para poder abordarlas y tomar momentos de pausa saber o ir reconociendo en ellos cuando están cansados porque se cansan mucho más rápido que los niños en un contexto regular entonces también tenemos que tener actividades mucho más dinámicas y que los llamen porque si no no tiene mucho sentido ir y pasarle una guía y después están hospitalizados ellos necesitan divertirse tomar las cosas desde otra forma entonces esas son las cosas como más difíciles como dentro de nuestro rol ya como estar ahí ver por ejemplo cuando el niño se siente muy mal o cuando grita o cuando está como con mucho dolor es impactante y fuerte como a verlo y cómo tratarlo ¿cierto? cómo llegar a él cómo hacer que se sienta un poco mejor en ese espacio y siempre se hace como con apoyo ya con apoyo de la familia con apoyo de los médicos y enfermeras que están ahí si es que es necesario con apoyo de las otras docentes y eso se va dando día a día nunca un día va a ser igual al otro nunca va a ser aburrido tampoco porque vamos a estar corriendo siempre de un lado al otro buscando las soluciones lo que se necesite los estados anímicos también de los chiquillos porque también tenemos salud mental entonces hay que estar ahí muy pendiente de lo que está pasando de cómo apoyarlos es muy dinámica la aula hospitalaria en general ya eso es como son como las dificultades que uno tiene que tener en el fondo y buscando siempre estrategias como cualquier docente como cualquier profesional hay que estar constantemente actualizándose buscando cosas para poder ayudar y llegar mejor a nuestros estudiantes agradezco mucho la sinceridad de ambas ahora le dirijo la palabra a mi compañera Yael para que les dé la siguiente información en la siguiente sección se va a realizar una pregunta dirigida a ambas donde primero se responderá la profesora Sofía y luego Camila así que les doy la palabra a mi compañera Yubitza Muchas gracias Bueno la primera pregunta es ¿cuáles son las cosas más desafiantes de trabajar con los estudiantes en el contexto actual de pandemia? Bueno lo más desafiante en pandemia es la conexión la conexión porque ha sido muy difícil llevar una clase fluida ¿cierto? en cualquier contexto ¿cierto? con cualquier estudiante ha sido muy complejo poder llevar una clase 100% fluida que todos te escuchen bien que llegue bien el mensaje a todos nuestros estudiantes también la conexión como decía antes muchas veces uno planifica una clase maravillosa ¿cierto? hace mucho material tiene todo muy organizado y no se conecta a ninguno de los niños que se iba a conectar o el niño con el que íbamos a trabajar entonces hay que reestructurar eso tenemos que ver vamos a tener que mandarle material ahora entonces no podemos presentar esa clase tenemos que mandarle eso de alguna forma que le llegue ¿cierto? y eso ha sido muy desafiante que estar reestructurando constantemente las clases si bien uno planifica trabaja eso puede cambiar en dos segundos porque ese mismo día el niño se sintió mal no se va a poder conectar ok no se conecta entonces pasamos a los a mandarle el material o bien si es que está muy mal tendremos que reagendar esa clase a otro día y ir moviendo esas cosas otra cosa muy desafiante que ha sido en este contexto de pandemia es poder llegar efectivamente a todos nuestros estudiantes aquí vemos todas las cámaras apagadas por ejemplo y es muy raro estar hablando con los niños y niñas con las cámaras apagadas con la gente con la cámara apagada es muy complejo es muy raro cierto y nuestros estudiantes al menos a mí me pasa porque tengo segundo ciclo no les gusta mucho prender la cámara entonces mantienen la cámara apagada tengo que estar buscando siempre estrategias de ya en este momento los voy a hacer que prendan la cámara porque tenemos que hacer esta actividad entonces hay que estar buscando siempre formas de comunicarnos y de que llegue mejor el mensaje ya de poder motivarlos también a estar en esto ya hacemos juegos yo al menos mi práctica de hacer juegos todo es a través del juego para que ellos se sientan más cómodos puedan reírse durante la clase poder llegar más o menos de la misma forma que yo llegaba cuando estaba allá poder hacerlos reír con cosas mínimas que mejoren su calidad de vida también pero a través de las pantallas ha sido un poco más complejo entender un poco también el contexto que ellos estén encerrados con sus familias que muchas veces la escuela era un escape de eso del contexto que es un poco locura porque muchos tienen hermanos que están teniendo clases en el mismo momento que ellos entonces es bien complicado esos son los principales desafíos no sé la cambio ya acá estaba anotando algunos de los que estaba recordando el primero tiene relación con el material al estar en clases online los materiales se reducen a muy poco ojalá ojalá muy accesibles para los papás que sea material reciclable calculinas papel lustre nos sale de cosas más allá de eso porque se entiende igual que cuando estamos en pandemia la idea que los papás no salgan a comprar otras cosas y que se pueda trabajar con lo que ellos tienen en casa otra cosa desafiante es estar haciendo en la clase y el querer estar ahí como en el contacto como querer como traspasar la pantalla y poder ayudar a la mamá o al adulto que está ahí o al estudiante a realizar la clase también otro tema la conexión o a veces que el computador se queda pegado que el internet no quiere funcionar bien ya debo admitir que me he acostumbrado un poco a que eso pase porque sale como de nuestras manos el hecho de la conexión otro aspecto sería el ambiente en la casa como los espacios de estudio suele haber mucha bulla en pocos casos me toca que hay un espacio súper tranquilo para hacer la clase porque están todos en casa la mayoría tiene algunos hermanos más grandes más pequeños que también están en clase entonces también hay más bulla en la casa o si no tienen enfermeros los papás están ahí caminando de repente para vigilar la clase entonces toda esa como contaminación auditiva desconcentra un poco cuando uno está llevando la clase y por último la tecnología me pasa que no todos tienen un computador para para llevar para ver su clase y a veces están ya en su cama y más encima con un teléfono pequeño entonces ese espacio como tecnológico de ver una clase en un computador o un teléfono igual es súper distinto entonces eso también ha sido como desafiante a la hora de hacer clases Muchas gracias a ambas por sus respuestas la siguiente pregunta es ¿cómo se efectúa la evaluación académica teniendo en consideración la diversidad del estudiantado? La evaluación va caso a caso ya esto es súper individual ya como mencionó Camila igual cada niño cada estudiante tiene un plan un plan de trabajo una planificación específica si tenemos 10 estudiantes tenemos 10 planificaciones diferentes para cada uno de ellos si bien a veces hacemos una actividad de grupo sabemos que cada uno de ellos tiene ciertas diferencias que tenemos que considerar a la hora de evaluar se evalúa con las rúbricas con pautas como lo hacemos habitualmente como ya conocemos como docentes pero adecuado y pensado en nuestro estudiante ya no podemos obviar ciertas situaciones y tampoco podemos como pedirle mucho más de lo que él pueda dar entonces va como situado a eso en el fondo y cada profesora tiene los criterios que cree correspondientes para cada uno de los estudiantes eso es como como les digo súper individual súper personalizado en el fondo para los estudiantes porque no podemos generalizar si por ejemplo a nivel escuela necesitamos mínimo dos notas semestrales por por asignatura tenemos todas las asignaturas también eso súper importante recalcarlo excepto inglés hacemos todas las asignaturas educación física música tecnología y las áreas troncales todas pero menos inglés porque necesitaríamos una profesora encargada de esa área que es la única en la que están eximidos pero en general vamos evaluando uno a uno dependiendo de las actividades que se hacen y de las características del niño ya en relación a cómo hacemos nosotras la el proceso de evaluación con la profesora Fernanda lo que hacemos es no dar aviso que vamos a hacer una evaluación como tal para que el alumno no se ponga nervioso o ansioso entonces realizamos actividades constantemente que se van juntando y en el fondo sacamos una nota final porque el hecho de avisarle al estudiante como que va a tener una evaluación los pone muy ansiosos entonces para evitar eso realizamos cada clase una actividad correspondiente a lo que se vio y vamos sacando notas a partir de ahí y también es como decía la profesoría es súper individual específico de cada estudiante Muchas gracias a ambas a continuación me gustaría darle paso a mi compañera Isidora para que realice la siguiente pregunta Agradezco toda su sinceridad hasta el momento y nos gustaría saber si existe algún vínculo o si este vínculo es fuerte entre una escuela regular y la escuela hospitalaria sí bueno cada estudiante no todos yo diría que la minoría de nuestros estudiantes tiene una escuela de origen que es una escuela regular habitualmente estas escuelas nosotros hacemos el contacto con ellos y la verdad no es fuerte el vínculo nunca ha sido muy fuerte el vínculo entre la escuela regular y la escuela hospitalaria es bien complejo porque también entendemos que ellos están con una carga también muy grande es solamente un niño dentro del proceso y depende de la escuela depende de los profesores de cómo vayamos trabajando algunos profesores nos van mandando el material que trabajan en sus escuelas de origen cómo van trabajando en ese curso y vamos nosotros adecuando ahí para ir avanzando con el estudiante y otras escuelas un poco más alejadas de eso van simplemente nos permiten a nosotros como tomar las riendas del asunto e ir planificando nosotras a nuestro ritmo pero depende mucho de la escuela cuesta bastante hacer un vínculo más fuerte con ellas ahora recién hace poco este año nada más estamos con un proceso ya más de reinserción con más cuidado con más pasos a seguir entonces ha sido complejo y siempre va a ser complejo como la relación con las escuelas regulares porque también hay esta diferenciación nosotros tenemos que hacer un plan individual ellos no pueden o no no les alcanza el tiempo jamás les va a alcanzar el tiempo para hacer un plan individual para el estudiante entonces muchas veces nos lo dejan un poco a nuestras manos nosotros igual vamos teniendo contacto con ellos generalmente nosotros entregamos toda la información cuando el niño se da de alta o vuelve a su escuela de origen para que ellos puedan seguir con la continuidad ahí ahora nosotros igual tenemos un plan de seguimiento entonces una vez que él vuelve a su escuela de origen nosotros lo vamos controlando conversando con la mamá con el niño viendo cómo ha estado el proceso también mismo con los profesores o los profesionales que hayan allá con los que se necesita hablar si es que el niño no se está adaptando bien de vuelta a su escuela de origen pero eso en general es bien complejo como poder trabajar como directamente con las escuelas y va a depender mucho como del compromiso y de lo tiempo también que tengan en la escuela de origen muchas gracias no sé si Camila quiere complementar algo o quedó no creo que con la respuesta a la respuesta sin la gente no tengo más que aportar muchas gracias ahora mi compañera Yubitza seguirá con la siguiente pregunta Muchas gracias Bueno la siguiente pregunta va dirigida a su visión personal ¿creen que es necesario efectuar cambios para mejorar la educación en el contexto de aula hospitalaria ya sea de forma presencial o de manera online? Sí por supuesto hay muchas cosas por avanzar todavía muchas normativas que están muy al debe porque somos tenemos un poco de pedagogía de básica ¿cierto? pedagogía general básica pedagogía de educación diferencial ¿cierto? y también y esas mezclas ha sido muy complejo como sobrellevar ¿cierto? la pedagogía hospitalaria está estudiada pero no está tan incorporada en nuestro sistema educativo entonces hay mucho más que trabajar de hecho ahora lo hemos visto con el tema pandemia ¿cierto? que ha sido muy complejo porque no exigen una asistencia presencial siendo que nosotros no podemos ingresar a las clínicas porque no nos permiten la clínica no nos permite eso perdón la clínica no nos permite eso entonces hay varios como vacíos que todavía no están bien acoplados ¿cierto? que no han sido trabajados a cabalidad y siento que sí hay mucho que trabajar hay mucho todavía que ir avanzando y se está avanzando también desde el área de las escuelas hospitalarias no sé qué ha visto la camión Sí, yo quiero agregar el hecho de que los objetivos de aprendizaje en las clases curriculares no estudian en nada los chicos con parálisis todos los objetivos hay que adecuarlos no hay ninguno que uno pueda llegar y decir ya lo voy a utilizar como tal no está pensado no hay una mirada para los estudiantes con parálisis cerebral y todos los días hacer una clase es un desafío porque en el fondo los objetivos de aprendizaje no acompañan en este proceso yo siento que ahí hay una gran debilidad a la hora de pensar de que los chicos con parálisis cerebral entran y que pueden hacer todo esto igual como que eso aportaría a los cambios muchas gracias por su sinceridad y ahora va a continuar mi compañera Isidora con la última pregunta de esta sección yo les voy a hacer la última pregunta y es algo un poco más personal que ¿cómo surgió la decisión de ejercer en aula hospitalaria? bueno la decisión bueno como lo mencionaron cuando me presentaron hice mi práctica en aulas hospitalarias me llamaba la atención no lo conocía tuve a diferencia de ustedes no tuve un curso sino que tuve una clase solamente de aula hospitalaria en mi formación inicial yo soy profesora de educación básica general básica entonces es diferente igual como el contexto sentí que necesitaba conocerlo un poco más y ahí me enamoré me enamoré de este contexto creo que es muy bonito creo que hay mucho por hacer creo que tengo mucho que aportar también entonces creo que por ahí fue como un poco llegando las oportunidades después de hacer mi práctica y me voluntariaba ayer en la escuela Santa María yo me ofrecieron la oportunidad de estar en la escuela Padre Gustavo que estaba recién comenzando era una escuela que llevaba solamente un año y yo me quedé a cargo de esa escuela fue todo un desafío algo súper nuevo para mí y creo que fue muy motivador y muy bueno y positivo para mi formación profesional en general y eso creo que de ahí yo no podría estar en otra escuela que no sea una escuela hospitalaria me encanta la escuela hospitalaria me gusta mucho creo que por ahí va también el interés el gusto de estar acá lo mismo creo que la cambio le pasó porque se quedó de nuevo con nosotras porque es un contexto diferente que también necesita mucho apoyo que tiene otras cosas que te van enriqueciendo como profesional día a día en mi caso me gustó aula hospitalaria por un conversatorio que organizó el profesor Michael Barrera donde también igual que usted nos involucró a todos donde teníamos que correr por todos lados buscando invitados haciendo invitaciones adornando ahí el centro de la universidad la sala habían varios invitados en ese entonces diferentes contextos todos juntos e invitó a una profesora que era de aula hospitalaria y cuando ella contó su experiencia como trabajaba que en el fondo hacía de igual como un poco en el caso de la profesora de directora de profesora que secretaria entonces y cuando contaba todo su contexto como hacía su clase y como lo contó a mí me gustó y cuando tuve la oportunidad de poder hacer una práctica en hospitalaria me encantó aún más así que por eso seguí también la práctica integrada en la práctica profesional en el contexto de aula hospitalaria Qué linda su experiencia y muchas gracias por la confianza ahora mi compañera Fernanda seguirá con el conversatorio Muchas gracias por su sinceridad hacer nuestras preguntas ahora daremos inicio a la sección del chat a las preguntas que hay en el chat así que mi compañera Jael le hará la primera pregunta La primera pregunta fue realizada por el profesor David Román la cual dice en el contexto de aula hospitalaria qué es primero el sujeto paciente o estudiante esperemos que sea para ambas y primero que conteste Camila y luego la profesora Sofía Para mí lo que yo pienso es que debería ser igual en el fondo es tanto estudiante como es paciente en el aula sin embargo si ocurre un complejo médico tiene que tomar medicamentos o el enfermero considera que no sé por ejemplo me pasó el otro día que el enfermero consideró que era momento de ayudar a un estudiante en una situación entonces la clase se detiene y pasa a ser paciente primero que estudiante en mi experiencia por lo que he visto me parece bueno primero el estudiante es persona ¿cierto? nosotros entendemos eso tenemos que considerar sus características personales sus gustos sus intereses eso es lo primero ya tratar de conocerlo de llegar al estudiante y luego él es paciente ya nosotros sabemos que eres paciente entonces nosotros estamos como un poco ahí interviniendo en un espacio que no es nuestro ya nosotros no es nuestra escuela entonces lo tenemos súper claro entonces si es que llega un enfermero un médico se para la clase y él es paciente primero ¿por qué? porque él está en un tratamiento médico para que él pueda recuperarse entonces súper importante si bien nosotros tratamos de poner harto énfasis en el tema educativo tenemos que tener esa acepción e ir viendo poco a poco qué es lo que va pasando y planificando poco a poco también porque no puedo planificar todo su plan porque siempre va a haber muchos cambios en medio y es mucho trabajo que de repente uno va perdiendo porque los niños no se conectan o los niños no pueden llegar a clases hay que estar reestructurando constantemente como lo mencionaba antes pero sí entonces yo lo pondría así persona paciente y luego estudiante como lo hemos ido viendo también la presencialidad ya cuando estamos con el chico hospitalizado o en el tratamiento oncológico con la quimio pasando nosotros estamos ahí si es que ellos lo permiten y se sienten bien vamos trabajando en eso así que eso muchas gracias la siguiente pregunta la hace Fran y Ribarra para ambas si pudiera partir la profesora Sofía y después Camila dice desde su experiencia ¿cuáles consideran que son aquellas herramientas habilidades y destrezas claves con las que debe contar una educadora diferencial para desenvolverse en este contexto? bueno hay muchas habilidades que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra experiencia y nuestro quehacer pedagógico en aula hospitalaria primero la flexibilidad es súper importante ser muy flexibles para trabajar con los estudiantes en situación de enfermedad porque yo puedo ser muy cuadrada muy estructurada y tener una clase súper así con punto a punto pero el estudiante puede que en ese momento no esté para eso punto a punto sino que necesite otra cosa y voy a tener que reformular en ese momento la clase para que él se sienta cómodo se sienta a gusto también como había mencionado la constante actualización tenemos que estar constantemente actualizándonos buscando herramientas estas herramientas pueden ser variadas porque va a depender mucho del estudiante ya de la situación médica que le esté pasando de lo que él requiera también la empatía creo que es fundamental ser muy empáticos en este contexto yo si no puedo sentir o no me puedo poner en la situación del otro va a ser muy difícil que pueda entender o pueda ir adaptando o adecuando el contenido lo que yo necesito trabajar con el estudiante ya eso es como lo principal es como lo más importante dentro de el adaptarse a las rutinas ¿cierto? ser una profesional innovadora también dinámica lúdica dentro del contexto eso cambia ya en la experiencia que he tenido creo que es importante tener un diálogo y una relación estrecha con las familias donde ellos también tengan un rol participativo y principal dentro de de la clase de que en el fondo trabajar con ellos es primordial más en este contexto bueno en el contexto que conozco yo que es modalidad online también el tema de la comprensión entender a los estudiantes saber que pueden sentirse mal que quizás no tengan ganas de tener clases y siempre estar consciente de eso de que tal vez uno tiene algo muy preparado pero no se va a dar entonces siempre estar ser comprensivo con el estudiante y lo otro también estudiar mucho estudiar tal vez su diagnóstico averiguar muchas técnicas de cómo llevar una clase cómo adecuarla qué clase realmente le sirve cómo hacer que sea más significativa para él o para ella muchas gracias por sus respuestas ahora hay una pregunta dirigida para Camila de la de Patricia Morales ¿cuáles son los desafíos que han enfrentado al tener que trabajar con niños y niñas como un como con diferente y compleja necesidad educativa los desafíos que me he tenido que enfrentar parten desde la visión que tenía a lo que me encontré cuando estuve en aula hospitalaria primero desde que se pasa el curso de aula hospitalaria se ve como que tenemos al estudiante pasa algo tiene que ir a la escuela hospitalaria y como que está esa visión entonces está más enfocado como niños oncológicos tal vez si tiene alguna quemadura algún accidente y tienen que ser parte del aula hospitalaria cuando yo este año empiezo mi práctica me dicen ¿vas a hacer clase a niños con parálisis? yo no sabía qué hacer estaba un poco como wow no sé qué herramientas tengo para poder hacer una clase a chicos con parálisis porque es súper desafiante en la modalidad de aula hospitalaria que se da que se da en la universidad tampoco te menciona qué tipo de estudiantes en específico te van a encontrar en el aula entonces también llega a ser un poco sorpresivo porque en el fondo siempre te quedaste como con lo que decía el curso entonces como que eso ha sido mi mayor desafío tratar de adecuar clases estar constantemente estudiando innovando haciendo clases creativas llamativas y y por otra parte el trabajo con los padres en aula hospitalaria que vemos en la universidad si sirve mucho siempre se pone en el enfoque en la familia y aquí si se desocorre el trabajo creo que muchas gracias la siguiente pregunta es de Fran y Ribarra y dice que es para ambas la pregunta dice ¿qué sucede con la continuidad educativa de estudiantes que se han dado de alta antes de finalizar su proceso de escolarización? ¿siguen en la misma escuela? en caso de cambiarse de establecimiento ¿existe acompañamiento desde la escuela hospitalaria en su proceso de reinserción escolar dentro de la aula regular? si pudiera comenzar Camila Ya yo tengo que admitir que un poco del plan de reinserción no conozco tanto sé que la escuela lo está implementando ahora y sé que están haciendo seguimiento está con la psicóloga pero más allá de cómo se da el proceso de reinserción no lo tengo claro sé que o puede ser con la escuela de origen o se busca una escuela más apropiada para que el alumno se integre en esto pero más allá no tengo Bueno para complementar a la Cami nosotros tenemos un plan de reinserción escolar que es como lo mencionaba lo empezamos a trabajar este año como bien y organizado con un protocolo bien estable cuando son dados de alta los estudiantes en el contexto oncológico antes de que pasara esto a los años previos a tener este programa este proyecto nosotros simplemente nos contactábamos con la escuela le dábamos sugerencias y hasta ahí llegaba claramente cada profesora iba como comunicándose con los apoderados hasta cierto punto para saber cómo iban pero no era mucho más allá de eso y ellos podían volver pero ahora si hay un proceso más largo sobre todo los niños que van a volver a una escuela o sea que se van a ir a una escuela que no era su escuela de origen que eso no había sucedido hasta este año entonces ellos lo que hacen lo que hacemos se hace todo un proceso en el que se conversa con el médico tratante para saber si el estudiante puede volver efectivamente a una escuela regular porque muchas veces los papás también lo solicitan no solamente el médico y se conversa con ellos luego se conversa con los apoderados se coordina se ve más o menos qué es lo que van a hacer cómo es familia qué es lo que les interesa y nosotros también buscamos establecimientos que queden cerca de su domicilio que estén adecuados al estudiante que se va a reinsertar ya puede no sé si necesita por ejemplo que haya rampas cierto en la escuela que haya ascensor que haya no sé X cosa pero tenemos que contactarnos con esas escuelas buscarlos hacemos una lista de escuelas que se le va a plantear a la mamá para que ella pueda buscar entre las opciones que a ella más le interese las acompañamos en ese proceso se hacen charlas se hacen talleres con los papás para que también vayan entendiendo un poco el tema de la reinserción estén tranquilos porque muchos de ellos también les da miedo que vuelvan que vuelvan a un contexto regular sus hijos e hijas y también sienten a veces que no están preparados que ellos no se sienten preparados y sus hijos también entonces hay que darles a entender un poco también lo importante que es que ellos vuelvan a un sistema regular que puedan compartir con otros niños de su misma edad de otras edades también porque es un contexto distinto nosotros vivimos como una burbuja cierto la escuela hospitalaria es una burbuja que les da mucho miedo reventar a los papás pero que hay que ir acompañándolos en ese proceso que no sea un reventar explosivo sino que vaya de a poco y paulatino ya bueno nosotros estamos dando ahora el acompañamiento vamos a empezar desde el próximo año a hacer seguimiento a estos estudiantes una vez que ya estén en su escuela no recuerdo ahora exactamente las fechas los tiempos entre los que vamos a hacer pero me parece que eran tres meses después de los seis meses de nuevo vamos a contactarlos y ir viendo cómo va el proceso si es que necesitan algún tipo de intervención también de nosotros hacia la escuela hospitalaria o sea la escuela regular pero es eso nosotros tratamos de apoyarlos en todo muchos estudiantes van a estar quizás toda su cualidad con nosotros también dependiendo de su situación de enfermedad entonces eso también es súper importante que hay algunos que sí siguen y se les da continuidad desde nuestra escuela y otros que deben volver al sistema regular que es muy necesario es muy importante ahora se ha mencionado una pregunta para ambas la cual es ¿cuál era su percepción de aula hospitalaria antes de desempeñarse en este contexto y si ha cambiado ¿qué ha cambiado? por favor si puede responder primero la profesora Sofía y luego Camila la verdad no recuerdo mucho que pensaba antes de la escuela hospitalaria solo recuerdo que claro es llamativo cierto es algo diferente uno dice así como ¿qué es? ¿qué es lo que necesito como averiguar un poco más? como mencionaba la Cami cuando uno le cuentan las cosas como que uno dice ok ya súper pero cuando uno está ahí es otra cosa es algo súper diferente porque puede nunca vamos a saber todas las patologías con las que puedan llegar los estudiantes por lo tanto es muy importante ir conociéndolas de a poco conversar mucho con los papás con los médicos también preguntar todo lo que uno tenga dudas porque no sabemos y tampoco vamos a saber yo creo nunca todas las patologías porque no es nuestra área tampoco la medicina no es nuestra área entonces no podemos manejar todo así que yo creo que eso como que al principio era como mucha emoción como que lo encontraba así muy lindo muy todo y ahora como que si bien sigue siendo eso es muy lindo muy motivador siento que es muy difícil también muy desafiante como que tiene muchas aristas que ahí son muy desconocidas y que necesito estar constantemente actualizándome para estar como estar dando y cumpliendo con lo que estoy haciendo cierto que es mi labor más allá de ser profesora también soy directora entonces tengo que estar apoyando a las otras profesoras nos apoyamos entre todas y eso es muy importante ya en mi caso lo encontraba desafiante en el principio y ahora lo encuentro más desafiante todavía siempre hay que estar constantemente estudiando buscando nuevas ideas además de siempre estar informándose del diagnóstico por ejemplo había muchas cosas que yo no conocía y es como tengo anotado todo tipo de enfermedades de qué se trata qué significa que sea severo qué significa que sea una parálisis hepática qué tiene que ver qué contraindicaciones tiene eso qué voy a encontrar en el estudiante entonces todo eso ha sido súper desafiante y también súper interesante de aprender no sé saber cómo actuar ante diferentes situaciones todo eso lo he encontrado desafiante y tal vez antes no lo veía tan claro pero ahora cuando me encuentro en el contexto puedo visualizarlo de mejor manera otra cosa el manejo del currículum en educación diferencial eso igual está un poco en debe y ahora he tenido que hacer clases de música clases de educación física y clases de música para chicos con parálisis y clases de educación física para chicos con parálisis entonces eso aún tiene una mayor dificultad de lo que ya era más complejo así que tiene que ver un poco con eso ahora viene la última pregunta de Franny Rivarra y dirigida para ambas dice dentro del contexto se trabaja con priorización curricular si es así ¿cuáles son los criterios a aplicar para decidir qué contenidos abordar? Camila Ya Nosotros si trabajamos con la priorización curricular sin embargo hay algunos objetivos para los chicos con parálisis que son muy difíciles de abordar en esos objetivos de priorización así que ahí se trata de en relación a la unidad buscar el que podamos adecuar de mejor manera o abordarlo de mejor manera para el estudiante Entonces en lo posible mientras se pueda si se trabaja y se adecua pero hay muchas veces que esos objetivos no se pueden llevar a cabo Claro como mencionaba Camila trabajamos con la priorización curricular y ahí los criterios van dependiendo de cada estudiante de las situaciones de cada uno de ellos de lo que tengamos que trabajar o de lo que se pueda trabajar efectivamente con ellos porque a veces puede que tratemos de abordar un contenido que es mucho más complejo que está en el nivel que debería el estudiante pero no está en ese nivel cognitivo hay que hacer una bajada muy importante significativa una adecuación curricular muy significativa para el trabajo con los estudiantes pero claro tratamos de darle continuidad como ir trabajando los temas por ejemplo más que como el objetivo en sí sino que adecuamos todo el objetivo para trabajar con los estudiantes que realmente requieren esa adecuación ya hay otros estudiantes que están en el nivel que pueden ir avanzando por ejemplo la CAMI que se refería principalmente a los chicos con parálisis claro ellos hay que hacer una adecuación muy significativa pero tenemos otros estudiantes que son por ejemplo los chicos del área oncológica que sí venían en una escuela regular bien concentrados venían con un tema y una nivelación importante acá solamente vamos como acompañando el proceso tratando de que no haya una desnivelación muy importante ni un desfase tan significativo dentro de su aprendizaje básicamente eso es lo que tratamos de hacer y ahí también tenemos que adecuar porque muchas veces ponemos una cierta cantidad hacemos una planificación anual en la que como que organizamos los objetivos pero aún así es muy complejo por lo que les comentaba antes el ausentismo escolar en aulas hospitalarias es significativo entonces hay que estar mirando y también ir sacando algunos objetivos no los alcanzamos a abordar todos otros sí y obviamente nunca va a ser lo mismo que en una escuela regular o una escuela especial porque tenemos muy pocas horas también de trabajo mencionaba que trabajábamos de 9 a 2 y ese fue un horario que nosotros pusimos pero probablemente ahora volviendo a la presencialidad vamos a tener que reestructurar todo el horario porque no podemos tenerlo a todos en el mismo espacio el aforo de las escuelas de 3 niños o sea de 3 personas en la escuela una profesora dos niños nada más que eso no vamos a poder cumplir con más allá de eso entonces ahí hay muchas cosas que van a ir retrasando el proceso de aprendizaje que vamos a tener que ir tomando como se pueda en el fondo como ir bajando un poco el contenido mandándoles material nada más pero como lo presencial y eso es bien complejo siempre los criterios van dependiendo de cada uno de los estudiantes y de la situación que esté viviendo muchas gracias por sus respuestas ahora le doy el paso a mi compañera Victoria Araneda que nos va a dar el cierre de este conversatorio buenos días compañeros profesores como a modo cierre la pedagogía hospitalaria comienza en Chile en los años 60 y desde entonces ha avanzado bastante la área pero aún falta además deben mencionar que este tipo de educación no es solo una no es solo a ver además debemos mencionar que este tipo de educación no es solo una educación formal sino que también debe ser una educación emocional la cual devuelve al niño las ganas de vivir y de jugar le brinda autonomía y no solamente le brinda apoyo a los niños sino que también a toda su familia los estudiantes van desde prekínder hasta la enseñanza media y este es un trabajo personalizado que se centra en la necesidad de cada estudiante ya sea desde el área desde el aula hospitalaria atención domiciliaria 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 y sala capa este tipo de educación utiliza el currículum nacional y tiene su respectiva adaptación curricular cada clase sigue una estructura la cual se repite y hay que destacar que cada una de estas es personalizada y también depende de las necesidades emocionales y de salud que cada estudiante tenga sea respecto a su edad la emoción y la condición de salud de cada uno también debemos hablar que en pandemia ha sido un poco más compleja que por temas de conocimiento de reconocimiento de las emociones también de cada estudiante el saber cuando se siente mal o no y la reestructuración de clase hace mucho más compleja esta dinámica y también el que no podían ingresar a las clínicas como mencionaban la expositoria debemos destacar como grupo que el rol como docente puede cambiar el mundo además es un derecho del cual debe ser respetado y es y es muy hermoso que cada niño aunque no posea todas las condiciones de salud se le respete este derecho aunque aún falta mucho por avanzar en la ley quiero agradecer a Sofía y a Camila por el tiempo y bueno a todo el curso y a los profesores también por estar acá y hacer parte del conversatorio no sé no sé si quiere hablar en la profe parece que Anita está con algunas dificultades tecnológicas ya me voy a tomar la palabra para agradecer a los presentes especialmente a nuestras invitadas ha sido tremendamente fructífero en términos de aprendizaje y les damos las gracias y esperamos que para todos nuestros estudiantes haya sido digamos una experiencia que efectivamente les brinde una oportunidad de aprendizaje importante ¿no? yo creo que han transmitido una experiencia tremendamente valiosa y que sin duda está llena de desafíos para todos los profesionales que trabajan en aulas hospitalarias y que efectivamente es muy interesante lo que han planteado porque no es un profesional único ¿no? hay muchos profesionales que les ha gustado esa área y se han especializado ¿ya? y que vienen de distintas profesiones entonces hay un trabajo interdisciplinario bastante rico y creo que eso es tremendamente valioso en aquellas personas que escogen digamos esta área que es efectivamente requiere muchas habilidades especialmente emocionales y sociales hay que capacitarse para ello ¿ya? nosotros en la carrera digamos hay algunas personas que han dedicado como Anita María como Tatiana Díaz que pertenecen a redes nacionales internacionales para poder justamente potenciar este conocimiento ¿no es cierto? y ojalá en un corto plazo pueda haber también una formación o titular digamos para todas aquellas situaciones que de verdad necesitan formación para poder ir específicamente a un hospitalario o trabajo en un contexto completo muy presencial así que muchas gracias agradecida por este espacio dejamos hasta aquí entonces no sé si alguno de los colegas quiere decir algo más sí que lamentablemente la doctora Ana María se encuentra con dificultad técnica pero a su grupo de trabajo le manda todas las felicitaciones que lo han hecho estupendo que el conversatorio ha salido muy bien agradecerle a las participantes a nuestras ponentes Camila Escarata y Sofía González y que eso Ana María le envía todo todo sus felicitaciones respecto a lo que sucedió hoy día así que muchas muchas gracias por participar de la ciudad